Y este episodio de Archipiélago Histórico es también orgullosamente patrocinado por Tabaco La Altura Tabaco La Altura es verdad, la persona de Juan Irizarry Torcedor, artesano puertorriqueño detrás de esta marca fenomenal Produciendo puros puertorriqueños de gran calidad Para las personas que no saben lo que es un puro Es sencillamente un cigarro que fue torcido con hojas de tabaco Provenientes todas de un mismo lugar, en este caso Lares, Puerto Rico Yo soy un cliente de Tabaco La Altura Es un tabaco que disfruto muchísimo Y me provee unos momentos de tranquilidad y relajamiento Si quieres procurar los productos de Tabaco La Altura Esos excelentes cigarros, esos excelentes puros Contacta al artesano Juan Irizarry a través de Tabaco La Altura en Facebook Y arroba Tabaco La Altura en Instagram Recuerda que el consumo del tabaco debe ser uno responsable Así que si vas a consumir este producto Hazlo responsablemente y considerando tu salud Muchísimas gracias nuevamente a Tabaco La Altura Orgulloso patrocinador del Archipiélago Histórico Gracias por ver el video Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico Mi nombre es Ramón González Arángo López Y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con Cristina Cortés Saludos, ¿cómo está todo? Hola Ramón, es un placer estar acá Yo soy Cristina Cortés Soy la invitada de hoy y estoy con mucho placer de estar acá No, el placer es mío He tenido la oportunidad de leer varios poemas de Tahuantinsuyu Y también hemos hablado anteriormente planificando el episodio Así que estoy bien contento y estoy esperando Tengo una conversación bastante interesante contigo esta mañana Para las personas que no conocen a Cristina Cortés Por favor, háblanos un poco sobre tu trasfondo y tus intereses académicos Bueno, por donde empiezo Yo soy una persona que me grabé de Bachelor's Degree en Literatura, Historia y Estudios Latinoamericanos con énfasis en Estudios Indígenas y Estudios Irlandeses Pero más adelante me fui al Master's después del año de sabático de break Después del año me fui al Master's en University of Washington, Bothell para estudios creativos Y en Estudios Creativos allí me desemboqué del interés literario, del interés contemporáneo de poesía Y específicamente indigenista En Washington se enfocaba mucho en lo que se llama el indigenismo literario Lo cual quiere decir la autonomía literaria artística de los pueblos originarios nuestros Norteamericanos, tanto norteamericanos como latinoamericanos Y el valor cultural, histórico, literario, artístico que tienen nuestras culturas Así que me enfoqué por ahí y saqué lo que se podría llamar dos tesis Saqué la tesis primaria que era la tesis de estudios sociales sobre discapacidad Sobre mi vida con discapacidad y el ámbito social en que se encuentra uno Y también el tópico de la historia indígena, de la historia de las Américas Desde el punto de vista indígena, en un libro, en un proyecto que se llama Jaguar Que de hecho es de donde sale el título del libro Que usted mencionó, Tawanditsuyu, Poemas, Poemas de los tiempos de los incas Que es un libro bilingüe en poemas Pues con ese background, creo que se entiende, por eso creo que se entienden mis intereses académicos Pero para más detalle, yo soy evaluadora social de los derechos de gente con discapacidad Aquí en Massachusetts, y también soy, también soy, también soy, también estudio concernemente El indígena inmolitario y artístico como mencioné antes Ok, hablemos de Tawanditsuyu, porque yo estaba leyendo esos poemas Y me parecen que son bien místicos Y me parece que tienen el poder de transportar a uno a unos tiempos pasados Me gusta mucho la forma en que están estructurados Y que siempre al final, por lo menos los que pude tener la oportunidad de leer Como que resaltan el hecho de que muchas de estas civilizaciones A pesar de que han sido atacadas con mucho ímpetu Muy dañadas, sobreviven Entonces, usualmente se ve eso en los comentarios O en los poemas que tocan Vamos a hablar sobre estructuras arquitectónicas Como, ah, la pared de tal lugar Pasó esto, pasó esto Construyeron una montaña encima de mi templo Pero aquí estoy, resisto A mí esa idea me gusta mucho Sí, sí, pues en los poemas de Tawanditsuyu Tawanditsuyu se enfoca en dejar que las piezas arquitectónicas, las reinas Hablen como si fueran los narradores del poema Como se llaman en inglés The speaker of the poem Los narradores son las mismas piezas arquitectónicas Y son las mismas piezas que dicen su statement contra la resistencia histórica y cultural El asalto mainstream de la cultura contemporánea Que quiere mayormente erradicarlos, borrarlos So, ellos resisten en decir su narrativa Entonces, en estos poemas Mi objetivo fue Otra vez Tawanditsuyu es parte de un proyecto más grande que se llama Javar Que habla del indígena El indígena A lo largo de la historia en las Américas Y Tawanditsuyu es la penúltima parte del libro en que habla de la historia de Perú Todos los poemas hablan consecuentemente de las regiones que conocemos Como por ejemplo en Norteamérica Conocemos toda la historia por ahí Y también conocemos, por ejemplo, las cosas legales que hicieron para borrar Quitar las tierras a las indígenas de acá y en Canadá En Canadá Y en Canadá, por supuesto Y más adelante habla de Latinoamérica Toco lo de Tenochtitlán, de Ativacán Toco lo de los mayas de Guatemala Toco el genocidio Y más adelante habla de Tawanditsuyu Ahora Tawanditsuyu es la parte sobre la región del Imperio Inca Que se llamaba tal y cual Tawanditsuyu Es una forma de encapsular en este libro la historia del Imperio Inca De la región de Perú Que actualmente se conoce como Perú Pero Tawanditsuyu fue también Incorporó parte de Belice, incorporó parte de Chile Parte de Ecuador Parte de ciertos otros países que ahora conocemos con diferentes nombres Tawanditsuyu es la recapitulación de la historia Inca Desde el punto de vista indigenista Donde las mismas piezas hablan Pero además de hablar Ellos remarcan Remarcan La importancia de la historia indigenista Aunque Los propios indigenes Los propios indígenas No están hablando Están hablando de las estructuras que dejaron Eso es más fuerte creo yo En dejar El Abra De las piezas arquitectónicas Y dejar el misticismo Originario de los incas De los incas y de las culturas Porque los incas son parte de una cadena de culturas Aquilóricas Que hay más que los incas Anteriormente había los chavín Los ceruches Los ceruches chin De diferentes lugares Entonces los incas son los Son los Son el Apex De la cultura Indigenista En esa región Ok Y ahora Todo el mundo como Perú Me llama mucho la atención Ese ángulo de En vez de utilizar Voces humanas Por así decirlo Utilizamos Entonces Eso Se utiliza El El legado El patrimonio edificado Y creo que me parece Eso me parece Fantástico Y brillante Para las personas Que están Que estarían interesadas En adquirir los trabajos De Cristina Cortés ¿En dónde se pueden conseguir Esos libros? Se puede Bueno Le cuento la noticia Que Tawandito Está celebrando Su segundo tiraje Y ya pronto Estará disponible Por su segundo tiraje En Amazon Permanentemente Pero ahora Se pueden encontrar En el Sitio web mío Que se llama Cristina Cortés Author.com Otra vez Cristina Cortés Author.com Y es Esa voz Yo puedo Yo puedo Mandarles Yo puedo Hacer que les Llegue el libro Por ahí Además de eso Tengo también Los otros libros Que más adelante Creo que vamos a hablar De otro libro Otros libros Que estoy Trabajando En el ámbito De derechos sociales De la gente Cuando es copacitazo También pueden Encontrar por ahí Cristina Cortés Author.com Exacto Yo voy a poner Desenlace En la descripción Del episodio Cuando salga Este Ok ¿De dónde sale Este interés Por los pueblos Originarios? Bueno ¿De dónde sale? A ver Yo cuando Yo cuando A medida que iba creciendo Yo tenía Tenía todo el interés Por la historia Por el hecho Por la historia en general Por el hecho De que yo no No podía Expresar Yo no podía Yo previamente No me podía Expresar Muy tempranada Verbalmente Por ciertas cosas Pero más adelante Adquirí el ar Por supuesto Adquirí El interés Por la letra O si no O si no No estuviera acá Pero por el interés De la historia Me sale Porque Era mi forma De salir al mundo Era mi forma De Encontrarme Con mi cultura Era la forma De encontrarme Con mi identidad Como latina Como Como Por supuesto Como Entidad indígena Por el hecho De que Somos mixtos Y mayormente Somos Mestizos Por tanto Somos indígenas Aunque No lo declaramos Y Pues Por ahí Me empezó El interés Pero también Me empezó Porque Antes Yo rechazaba Mucho El hecho De hablar español A muy tempranada Entonces Cuando yo Lo rechazaba Yo Yo estaba De hecho Rechazando Mi cultura Pero En La secundaria Yo Tuve la fortuna De Estar En una secundaria Que Que Creía Mucho En el Bilingüelismo En el Multicultural Multiculturalismo Que se Llamaba Herrick's School En Herrick's School Hablaran Mucho De eso Inculcar En eso Entonces Yo Yo ya Sabía Pero De hecho Era Soltarlo Era Hablarlo Y Yo me Sentía Digamos La vergüenza Cultural De tener Dobles Culturas Pero Después De esa Vergüenza Digamos Se convirtió En un Orgullo Cultural Por ahí Me empezó El interés Uno Por La cultura Latina Y dos Por La cultura De Herencia De Indígena De Que Hoy Hoy No se Habla Tanto Como Se Debería Ok Sus Padres Son De El Salvador Correcto Si Somos Saludor Niños Culturalmente Lingüísticamente Somos Bien Bien A La cultura Nuestra Somos De Ambas Culturas La de acá Y la de allá Pero Nunca olvidamos Que somos Que somos Multiculturales Y siempre Tenemos Eso Bien Bien Puesto Bien Recordado ¿En qué Estás Trabajando Ahora Mismo Ahorita Mismo Hablando De Ahorita Mismo Estás En varios Proyectos Pero Uno De los Proyectos Por El Cuál Vengo Acá Y Nos Conocemos Por Digamos Por La razón Que nos Conocimos Es Que Hace Un Año En El 2012 En Noviembre Yo Tuve La Fortuna De Ir A Puerto Rico Por La Primera Decir Dar Una Presentación Dar La Apertura A La Instalación Artística En El En El Centro De Bellas Artes En Cabos Puerto Rico Yo Dime Esa Apertura Y Pues En Mi Charla Hablé De La Importancia De Los Códices Aztecas Y Mayas Y Tanto 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 Fue El Impacto De Esa Charla Que Todo Mundo Me 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 Hizo Preguntas Después Y Yo Yo Estuve Guiando Guiando A la Gente En La En La En El Deleite De Los De Los Códices Que Teníamos No Teníamos Los Códices Como Tal Pero Teníamos Réplica De Los Códices Sol En La Réplica Se Puede Ver El Arte La Cultura Y Todo Lo Que Representó Los Códices Ahora Algo Que Dije De Los Códices Fue Esto Fue Que El Indigenio La Sabiduría La Importancia De Los Códices Es Que En Los Códices Tenemos El Pasado Que No Podemos Que No Podemos Recapturar Entonces En Estudiarnos Estamos Estamos Reencontrándonos Con una Cultura Que Ahora Mismo Se Ha Puesto A la Periferia Del Mundo Actual Y Estamos Reencontrándonos Con las Reyes De Las Culturas Antes De Que Antes De Que Vinieran Los Españoles Antes De Que Vinieran Los Ingleses Los Europeos En General Y Buscar A Dominar A Mezclarse Obviamente Por El Hecho De Ser Mixtos Nosotros Somos Somos Producto De Esa Mezcla Pero Mayormente Buscar A Dominar A Conquistar No hay Otra Forma De Decirlo Y Borrar La Cultura Que Ya Estaba Aquí Actualmente Se Habla De La Tierra La Tierra Nulos La Tierra Que No Que No Tenía Nada En Latín Se Dice Eso De Las Américas De Antes Entonces Ahora Estamos Reencontrando Que No Había Tal Cosa Como Tierra Vacía Estaba Estaba Llena De Cultura Estaba Llena Vibrante De Culturas Ahora Lo Que Yo Decía En Esa Charla Fue Que La Sabería De Antes Es Ahora Lo Que Tenemos Que Estudiar Para Entendernos Como Descendientes De Esa Cultura Y Descendientes Del Producto De La Conquista Para Reconciliarnos Con El Hecho De 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 La Conquista Y Recapturar La Cultura Original Eso Esa Lo Que Yo Hablaba Me Encanta Esa Palabra Reconciliar Que Creo Que Es Exactamente Lo Que Necesitamos No Es Simplemente Echar A un Lado Ese Evento Histórico Que Si Pasó Que Fue La Conquista Y Fue La Intervención Europea Eso No Podemos Invisibilizar Lo Tampoco Tenemos Que Cultura De Nuestros Pueblos Originarios Así Que Me Encanta Esos Comentarios Que Está Haciendo Y Coincidimos Ellos Completamente Si Estuviéramos Con Esa Cultura Original No Estuviéramos Hablando Español Si Ciertamente El Hecho De Hablar Español Es Es El Hecho De Ser Producto De La Conquista Estuviéramos Hablando Maya Estuviéramos Hablando Sorti De Guadamala Lo Que Sea Estuviéramos Hablando De Otra Lengua Otras Lenguas Completamente Diferentes Y Actualmente Estamos Hablando Estamos Hablando La Lengua De La Conquista Lo Cual Quiere Decir Que No Es Somos Indiscutiblemente Producto De Somos También Producto Cultural De La Mesa Cultural Que Se Tuve En Ese Tiempo So Eso No Se De Negar O De Hecho No Se De Negar Que Estamos Hablando Español Porque Si Lo Estamos Si No Exactamente Eso Eso Exactamente Lo Que Estaba Tratando De Expresar De Que No No Podemos Negar Eso Simplemente Hay Que Trabajar Con Lo Que Tenemos Y Recapturar Reconciliar Este Y Es Bien Importante También Empezar A Estudiar Esos Pueblos Originarios Y El Legado Que Dejaron Yo Personalmente Estoy Trayendo Muchos Indigenistas Aquí Muchos Arqueólogos Y Estoy Tratando De Darle Luz A Muchos Temas Que Generalmente No Tienen Participación En El En Las Conversaciones En El Público En El Debate Público Y Eso Trajo Mucho Al Proyecto De Archivio Lago Histórico Y Realmente Creo Que Estos Proyectos Independentistas Estos Proyectos Independientes Deben Ser Más Parte De La Cultura General Y Deben Ser Más Como Parte Del Vocabulario De Hoy en Día Porque Si Usted Lo Pienso Si Yo Yo Solo Aprendí Del Indigenismo En La Universidad En La Universidad Del Masters So Anteriormente En La Secundaria En La Primaria Se Hablaba Como Como Pie De Nota Se Hablaba Como Algo Periferial Y Ahora En El Masters Me Encontré Que Que No Hay Una Cultura Literaria Vibrante Hay Una Cultura Ah Que Se Llama Que Se Llama Obviamente Que Se Llama Precisamente No Obviamente Precisamente Se Llama El Nacionalismo Literario No No Es Algo Tribal Es Algo Que Tiene Que Ver Directamente Con Las Tribus Con La Cultura De Las Tribus Pero Tiene Que Ver Más Más Bien Con La Cultura Ancestral De Los Indígenas De Hoy Día Y Los Y Los Aliados Indígenas Que No Son De Sangre Mayormente Indígenas Pero Son Aliados De Estudio Como Nosotros Por Este Movimiento Entonces Yo Como Indigenista De Estudio Indigenista De Interés Histórico Yo Me Alivio Con Eso Y Encuentro Un montón De Comunidades Por Acá Que No Son Que No Son Solamente Vestigios De La Cultura De Antes Son Instituciones Bien Fuertes De La Historia Y De La Cultura Indigena Que Actualmente Está Renaciendo Acá Actualmente Por Ejemplo En Massachusetts Se Está Reestableciendo La Lengua Wampanoag La Lengua Nativa Una De Las Lenguas Nativas De Acá Se Está Renaciendo La Lengua Se Está Reconstruyendo Se Está Usando La Lengua Inglesa Para Reconstruir La Lengua Indigena Y Registrarla Como Lengua Lengua Reconstruida Reestablecerla Como Lengua Total Entonces La Tribu La Tribu Wampanoag Las Tribus Wampanoag Están Enfocando Que Renazca La Cultura La Lengua Y Renazca La Identidad Indígena De Ellos Y Hay Otros Que Están Haciendo Eso También Ok Hasta Donde Tengas Conocimiento Cuantos Individuos Son Parte De Esta Comunidad De Esa Tribu Menciona Bueno Bueno Yo No Puedo Decir Números Pero Hay Varios Pockets Por Ejemplo En Cape Cod Hay Un Pocket De Esa Cultura En Boston Muy Fuertemente Está Establecida El Centro Cultural El Centro Cultural De En Boston Que Es NACOB North American Norte American Indigenous Centro For Boston So NACOB Está Bien Fuerte También El La Institución AINI Que Se Escribe A N Y I A N Y N I Institute Que Es La La El El Complemento Latino El Complemento Que Une Las Américas Que Actualmente Es Mayormente La Que Más Reprecer Lo Que Hauer Reprecer Que Es Unir Las Américas Bajo El Indigenismo Entonces Cuando Yo Fui Con Ellos En Un Seminario Hace Dos Años Yo Solo Fui Participante De Ollente Pero En Ese Seminario En Ese Festival Me Encontré Que Hay Dos Hay Las Dos Instituciones Indigenistas Que Y Están También También Adaptándola A La Vida De Hoy En Que La Están Haciendo En Tipo De Seminario En Tipo En Tec En Técnica De Seminario Están Haciendo Estudios Académicos Están Lanzando Libros Todo Lo Que Se Dice Académicamente Están Haciéndolo Para Decir Que Que Indigenismo No Simplemente Algo De Es Algo De La Academia Y Debe Ser Repetada Interesante Esa Esta Noción Ok Este Mientras Estabas Haciendo El Masters No Me Dice Que Ahí Fue De Primera Vez Conoció Esta Literatura Indígena Y Todas Estas Narrativas Algún Texto En Particular Que Pareció Sumamente Interesante Bueno No Le Puedo Hablar De Un Texto Nada Más Pero Le Voy A Hablar De Del Eje Literario De De Los Textos Ok Los Textos Son Textos Contemporáneos Textos Experimentales Ok En En El Texto Es Bien Controversial ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que no hay puntuación correcta, no hay puntuación que acostumbramos, No hay gramática convencional, no hay gramática convencional, no hay gramática convencional, usan la lengua indigenista, lo poco que pueden recuperar, lo usan fuertemente, usan más texto visual, artivisual, que el texto se convierte en imagen y ciertas cosas así, usan textos históricos, Históricos como textos de base, que argumentan con el texto, lo borran, lo atachan, lo manipulan, lo mueven, lo usan para hacer sus propios textos, y en ese ámbito de usar el texto y alterarlo y usarlo, Jaguar y Tawanizuyo usan la técnica que se llama el estilo got, Estilo gotico de la literatura, que es el estilo gotico, no se trata de lo gotico como que conocemos, de Drácula o algo así, se trata de una literatura que rechaza la cultura común, la cultura común, de una narrativa común. Por ejemplo, en este caso, se rechaza la cultura imperialista, se rechaza la cultura colonialista, ¿Cómo se hace eso? Volviendo al mito, volviendo a la historia, volviendo a la historia familiar indígena, volviendo a la técnica oral. Creo que Tawanizuyo se presta para eso, se presta para eso mucho, porque en el primer poema que se llama Encontrarás mi cara, El mismo Dios, la entidad del Dios con Cornillos, que se convierte más adelante en Riviracocha, usa gramática que no tiene apuntación, Las keys son de minúsculas, los fenómenos son de minúsculas, usa más gramática del dash, ¿cómo se dice? Sí, el guión, el guión largo, usando el guión largo, es como decir, en vez de coma que es europeo, usar el guión quiere decir pausa de respiración. Entonces, cuando tú dices dash, como en el caso de Emily Dickinson, por ejemplo, el dash es un respiro largo, es un aliento largo que uno hace, sopla. Entonces, ese soplar es como llamando a los, en el respecto indigenista, como llama, es como dando aliento a la cultura ancestral, dándole aire. Qué interesante esa idea. A la hora de investigar para producir estos textos, ¿cuáles fueron los recursos que utilizó? Bueno, usando la técnica de los propios indigenistas, propios indígenas que están haciendo la cultura, el reencuentro literario, yo estaba usando, por ejemplo, los documentos históricos, mayormente para Javar, por ejemplo, en este proyecto que no está todavía terminado, pero está en proceso. Por ejemplo, uso, por ejemplo, los mismos, los mismos títulos, títulos de la ley, de las, de los tratados que hicieron con los indígenas acá para quitarle las tierras. O sea, literalmente hay una sección y no, y mira, este texto grande que es de Javar no tiene, no debe tener, no debe tener, aunque tiene, no debe tener, no debe, el lector no debe inhibirse por lo común de decir, ah, cuando tiene título, voy a, voy a parar con cada título y voy a verlo y voy a leer cada, no. No, uno lo lee tal y cual, tal y cual lo quiere leer, no importando las pausas que uno quiere hacer, si uno quiere respirar, uno respira, si uno quiere parar, uno para y recomienza de nuevo o algo así. Entonces, en una parte, específicamente, Javar usa los tratados, la lista de tratados completa, desde el 2015, que se puede recorrer y recordar en el gobierno, que tiene el gobierno desde el 2015, de todos los tratados históricos, va tal, 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 y dice la fecha, pero cuando uno lo oye, cuando uno lo oye, no necesariamente se lee, pero cuando uno lo oye, por ejemplo, yo uso una tecnología para leer, que se llama cursor, como una persona, como, perdón por este paréntesis, pero se tiene que decir. Claro, sí. Porque yo soy una persona con discapacidad, y yo no puedo leer físicamente, o sea, como leo, a través de digital, a través de Kindle, a través de audios, y eso, y eso. Pero cuando tengo que estudiar algo, yo uso una tecnología que se llama cursor 3000, esa tecnología me ayuda visualmente a no perderme, a no perderme, a no perderme en el texto, y subraya, o subraya, o enfatiza, la cierta línea en que estoy. Esa línea, mis ojos se enfocan, y no se tienen que perder, y si yo me canso, yo solo oigo, nada más, pero cuando está leyendo la aplicación, por ejemplo, cuando hay esa aplicación, lee, 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 agua, y lee los tratados, lee como si fuera un rat, lee como si fuera un rat, lo lee seguido, sin pausa, hasta que uno cree que la máquina se va a alcanzar, pero la máquina obviamente no se alcanza, pero se siente la agitación de, 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 el constante, la repetición de los nombres, por ejemplo, hay ciertos tratados que pasaron tres veces, que son lo mismo, pero, diferentes, hay diferentes, hay diferentes, por ejemplo, hay, por ejemplo, hay, los foxes, fueron una tribu de, del sur, que se llamaban, se llamaban, en mi opinión, los zorros, los zorros, la tribu de los zorros, fue una de las, de las, de las, de las que participó mayormente, la guerra, que actualmente no se recuerda, pero, los foxes, por ejemplo, tuvieron tres tratados, los zorros, los zorros, los zorros y los zorros fueron una de las, de las tres siguientes que, seguidas que se hicieron, solo, tres veces, tres veces, repite, zorros y zorros tal fecha, tal fecha, mil, mil ochocientos, algo, mil ochocientos, repite, todos los fechos, todas las fechas, entonces, cuando termina, uno siente que, wow, fue un montón, fue un avalanche de, tratados, pero de eso se trataba porque tratados tras tratados estaban literalmente ameliorando, estaban tratando a remover, y esta es la palabra, remover la cultura, las tribus indígenas a reservaciones y ya no se habla de la de la reservación, porque la reservación fueron un hecho de tratar de tratar de colonizar culturalmente a los indígenas desde niños, desde niños a adultos en que la cultura se perdió, la cultura con esos niños se perdió y la y la memoria cultural de las escuelas residenciales todavía se siente como tan fuerte como el holocausto, fue un holocausto cultural y no estoy exagerando por decir eso, fue un holocausto cultural, era como el genocidio en Guatemala, era tan fuerte culturalmente, tan fuerte educacionalmente que cristianizaron a la fuerza a los niños y obliteraron la cultura, la cultura indígena en ese tiempo, y hasta ahora que se está reclamando la cultura indígena. Ok, mencionas algo bien importante y son las escuelas residenciales, eso me recordó algo y por eso es que lo estaba buscando rápidamente, hay una película canadiense del 2017 que se llama Indian Horse, Indian Horse, caballo indio, este, y habla sobre esta colonización que sufrieron las comunidades indígenas en Canadá, porque lo que hacían eran que sacaban a los niños de las tribus, los metían en estas escuelas residenciales, este, y lo que hacían era que los obligaban a aprender inglés y olvídate tú de tu de tus costumbres, olvídate de tú de tu religión, olvídate tú de tus ancestros, tú vas ahora a comportarte y hacer como nosotros queremos que tú te te comporte. Sí. Este, Indian Horse no necesariamente sobre las escuelas residenciales, sino, este, también tiene otros temas, como el tema de la pederastia en las escuelas, que también es el protagonista. Y actualmente, después de, después de graduarme del Monsters, yo fui a una colonia artística de Canadá, que se llama Holyoke, Holyoke, um, Holyoke, um, Reserve, Holyoke, um, Reserve, creo que era, um, Holyoke Institute, creo que es, que, que se trata de recapturar, de encontrar, reculturalizar, reculturalizar el indigenismo, um, en forma de, en forma de una vacación, vacación, vacación cultural. Entonces, yo tomé un curso que se llama Indigenous Wisdom, y en este seminario aprendimos, um, por conversaciones, no por libros. Eso es lo importante, no con libros, sino con conversaciones de la cultura indigenista, desde una, desde la perspectiva, um, que ahora se está usando, de poder, reconectar con la cultura. Entonces, en esta misma clase, había un screening de esa película. Y todo el mundo, todos los, todos los que están ahí, que tenían herencia indigenista, que lo vivieron, que lo vivieron por un pariente, o vivieron por un abuelo, o un primo, o ellos mismos, quedaban con lagrimones en las, en las, con lagrimones, y llorando, 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 llorando. Y yo, y yo diría, aquí no se va a dar la conversación, porque está bien, está bien crudo, está bien, está bien reciente el dolor. Aún, hasta, hasta hoy, se siente el dolor. Entonces, dije yo, no se va a hablar, no se va a discutir, porque para, para esta gente, para esta gente en particular, era muy fresca, era muy fresca. Entonces, con dolor. Entonces, yo, a ver esta reacción, a ver ciertas imágenes, y que dije yo, wow, con razón es tan fuerte, que yo, que yo me di cuenta. También, también el indigenismo tiene que luchar contra, contra el, contra el horror, la vergüenza. Este. Este. Y eso es lo que hace la cultura, la literatura indigenista, y la, y la literatura, de jabón, la literatura también de octavo, han dicho, y trata de reclamar la cultura indigenista, tal y cual, como la fue. Hay un dato que quiero aportar. Estas escuelas residenciales de Canadá, tengo entendido que la última cerró en el mil novecientos noventa y ocho. Sí. O sea, esto no fue los otros días, o sea, esto no fue hace tiempo, esto fue los otros días, que, por eso es que el dolor es tan palpable, como está mencionando, porque esto es un proceso que hasta muy poco fue que vino a terminar. Sí. Pero es palpable, todavía está ahí. Eh, hay otra serie que me gustaría mencionar para aquellas personas que estén interesadas en estos temas, hay una serie que lamentablemente fue cancelada, sin embargo, los, este, las temporadas que hay son buenísimas, y si le interesa mucho, pues puede leer los libros, porque está basada en unos libros, se llama Trickster, no sé si has escuchado sobre esa serie. ¿Trick, Trickster? Sí, esa es canadiense. No, no, no creo que lo he oído, pero me espera muy bien, porque el Trickster en la cultura indígena, se puede tratar de un conejo, se puede tratar de un, de una laña, lo que sé, es cualquier animal local que parece tramposo, se llama Trickster en la, en la cultura indígena y en la ritología indígena, y los Tricksters, tanto como, tanto como la cultura indígena de acá, como la cultura indígena de latinoamérica, son los, son los portadores de la cultura. Es bien interesante, ¿verdad? Y solo oír el nombre, que Trickster puede representar algún tramposo, pero un tramposo bien, bien culturalizado. Y entonces, esa cultura, esa cultura, esa cultura que aporta, es la cultura que nos define, es la cultura, por ejemplo, en Puerto Rico, se habla de Anansi, en la, en la mitología puertorriqueña. Anansi fue el Trickster de allá, en que portó toda la cultura que, por la cultura, toda, toda la lengua, todas las, todas las culturas, todas las artes. En el mito mismo dice, el jarrón de la sabiduría, le dio todo el poder a él, para darles a todos los, a todos los humanos, la cultura que hoy vivió, que hoy se vive en Puerto Rico, que hoy se vive en los pueblos indígenas y todos los pueblos originarios. Un, solo porque tenemos un Trickster, no quiere decir que tenemos una sola cultura, pero, los Trickster, los Trickster, los Tricksters, los Tricksters, los Tricksters, los Tricksters, los Tricksters, y todo lógicamente son, bien, bien importantes. Son, son los embajadores de la cultura y, pues, por eso importa mucho, ah, importa mucho recuperar la cultura y remarchar y también, también, como se dice, ah, reescribir la historia que nunca se contó interesante, bueno pues creo que entonces sembré el interés en esa serie Trickster, que es una serie canadiense, a lo mejor la ves pronto y me dejas saber qué piensas sobre ella tal vez me habías mencionado recientemente que estabas trabajando con las culturas indígenas en Puerto Rico que no solamente son de Puerto Rico porque sabemos que los indígenas se partían por todas las Antillas y que tenían presencia no es esta idea que nosotros tenemos hoy día que está solamente hay una nación por isla no, no, no esta gente se movía por todas partes y tenía presencia en diferentes lugares háblanos un poco más sobre eso por favor bueno, ese proyecto es un proyecto no siente que me tome la fortuna de cuando yo estaba en Puerto Rico me contaba con la con la directora del museo del museo Ana Meléndez del Turado Ana Meléndez del Turado y ella que se llama Irene Irene la doctora Irene se interesó mucho por todo el estudio y dijo yo quiero algo igual para Puerto Rico para el hallazgo de la cultura hueca que encontramos en Vietes ella me dio la pauta del proyecto y yo lo estoy trabajando pero no es no tengo algo definido pero tengo algo bien bien mentalmente estructurado en donde voy a contar en cierto momento la historia en reversa en reversa yo estoy pensando en contar la historia y en reversa a qué me refiero a contar la historia de Puerto Rico actual hasta volver a la cultura que no se define mucho que es la cultura hueca que es la origen original de esta área de Vieques y de Puerto Rico entonces quiero ir para atrás desde ir para atrás desde desde el el anexo de Puerto Rico a los Estados Unidos hasta ir para atrás totalmente para atrás hasta encontrarme con los restos arqueológicos del hallazgo y hacer que los hallazgos nos hablen en cierto modo interesantísimo esa es la idea pero esa esa es una idea naciente estoy trabajando en eso pero también actualmente estoy trabajando en otro proyecto que también es naciente pero estoy trabajando en algo que yo le llamaría la historia indigenista literaria de norte y norte norteamérica desde el sur hasta latinoamérica hasta la punta latinoamérica a qué me refiero a producir trabajo nuevo a producir un trabajo que trabajos aunque no sé la forma todavía pero van a ser de forma reflexiva van a ser de forma en forma de ensayo probablemente en forma de exploraciones en práctica de arte o algo así en que yo voy a unir otra vez en otro ámbito en otro lente la cultura la historia de jaguar pero también contarme desde 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 las otras artes como un libro como un anté y también lo más fuerte que estoy trabajando no tiene que ver con el indigenismo el indigenismo pero obviamente tiene que ver con la otra parte de mi vida que es obviamente la discapacidad por esta silla por la silla que va detrás sí siempre ando en silla en silla eléctrica siempre ando en silla de rueda en la forma que muevo pero en la forma que yo que yo me presento ante el mundo en la forma que yo de hecho no se puede no se puede quitar el hecho de ser indigenista pero el hecho de ser indigenista que tiene una discapacidad y yo tengo la discapacidad de desde nacimiento o sea no se me quita la parte de la identidad pero solo porque soy descapacitada no quiere decir que no estoy haciendo el trabajo de un indigenista bien informada bien lista bien presentada bien presentada so el punto es que este proyecto que sigue es un proyecto que recientemente tuvo la oportunidad de de escribir un artículo que yo se lo mandé que se llama el artículo del iBot de una silla de rueda que es biomecánicamente preparada para que la persona puede articular puede articular con su en la silla puede articular los movimientos de usar la silla en todo en todo terreno que me refiero una silla normal como esta como la otra que va detrás es una silla es una silla urbana las sillas comúnmente son urbanas ¿a qué quiere decir con eso? que solo sirven sirven mayormente para para ambientes urbanos casas casas afuera estar en la calle por ejemplo pero no sirven para los 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 ámbitos que latinoamérica representa latinoamérica es típicamente históricamente rural y por ejemplo los sitios arqueológicos estas si no pudieran pasar por ellas esa autresía es urbana es es multiarticulada lo cual quiere decir que permite que uno puede usarlo en tierra puede usarlo en arena puede usarlo en nieve en roca cuando roca no no roca no roca grande pero roca no roca si si grave puede usarlo puede estar en esos ambientes el ambiente un ambiente que usualmente la persona la persona ambulante ambulante que ambulan pueden caminar sin problema pueden usarlo problema pueden estar en un ambiente rocoso mayor rocoso un poco rocoso y pueden estar bien por ejemplo en ese sitio yo no puedo yo no puedo montar por ejemplo en la arena yo no puedo andar en las playas de de los sitios donde estamos viajando por ejemplo en ciertos sitios donde hay playas yo no puedo andar en la playa yo tengo que estar en el boardwalk en esta silla esta silla permite que yo ande en las en las playas en la en nieve en la tierra en los sitios arqueológicos en las distintas hidras arqueológicas en el futuro yo no sé pero me va a permitir hacer eso y y actualmente no lo puedo tener porque tengo ya tengo esto o no puedo tenerla de inmediato verdad pero eso estamos trabajando y el artículo que lancé es el primer de varios en que yo puedo decir que están trabajando en lanzar una silla la misma silla mejorada de tal forma que puede inclinarse para atrás y tilt para atrás el tilt para atrás es excepción para nosotros porque nos ayude contrarrestar las el aspecto de las de los dolores de las espaldas y mayores dolores de andar sentado todo el tiempo entonces entonces puede ameliorar ciertos dolores entonces yo probando la silla primera vez usualmente no uso el tilt pero dije yo en la silla normal que tengo pero como estaba en esa silla y estaba en rocas o arena o ciertos otros terrenos me di cuenta que yo sí necesito tilt para aguantar la vibración de de las de los rocas debajo de las redes entonces necesitas tilt lo que estabas haciendo es escribiendo los artículos voy a estar posteando en facebook por ejemplo de las del foro subentero que hicimos de diferentes momentos diferentes habilidades que tienen y en que yo estoy proyectándome para para un posible un posible partnership con ellos en que yo puedo ayudarles a hacer que esta silla llegue a más gente hacer que esta silla llegue a más gente hacer que esta silla llegue a ser una fuerza dentro de la comunidad no sea algo periferial yo siempre me parece que yo siempre ando buscando lo periferial para hacerlo notorio como digo en el otro libro que tengo que ya pronto vas a leer inglés español es yo soy yo vivo hay una sección que se llama fuera de los márgenes y siempre yo estoy trabajando para hacer todo hacer todo lo que hago y hacer todo literariamente posible para sacar temas que son parte de la cultura actual como el indigenismo con la discapacidad que usualmente no se está hablando que ahora están regresando para sacarla fuera del margen social fuera del margen del socio hay un cierto movimiento de blogueros de escritores que andan posteando de sus vidas en una forma que antes no se hablaba antes no se hablaba tenemos una ley de tenemos la ley de acceso pero no se habla acerca de la vida es que actúan los divinos se habla de los servicios de lo gubernamental pero no se habla de los vivos que actúan los divinos con esos apoyos que se necesitan pero que no son todos lo que somos pero yo soy más más que es así pero tengo que me menos así o de por lo contrario no me puedo mover y eso me recuerda rápidamente de algo de lo que me pasó en Puerto Rico en que cuando llegué al cuando llegué a Puerto Rico se dañó la silla entonces antes de la presentación alguien tuvo que venir desde el branch de reparación de Puerto Rico para silla de rueda para arreglarme no arreglarme porque no arreglarme en hecho rediseñó la parte de la patita la parte del pie para que yo pudiera presentar sin tener que reparar la silla como tal como ya se pensaba pero actualmente en no hacer la reparación que debería haber hecho actualmente mejoró la silla y en hecho mejoró la silla y me empoderó en cierto momento para hacer mejor presentación de recompensado por no hacer esa reparación rutinaria que se iba a hacer el mejor ojo todo todo el sentado el mejor en cierto momento solo haciendo un solo cambio de quitar la patita del otro lado y poner y poner las las piernas niveladas él cambió el sentado automáticamente y solo un terapeuta puede ser eso pero esa sabiduría de cómo mejorar la presentación de uno a través de la tecnología es algo único que solo se puede incrementar cuando uno anda en problemas así entonces yo ando haciendo eso y en ese momento vi la presentación y resultó lo que resultó y digo yo que bueno que se me dio que bueno que se me dañó que malo que sigue que sigue dañando las sillas pero que bueno que se me dañó porque me mejoró algo que me hiciste mucho lo mejor y actualmente me presenté mejor me presentó mejor el día el día me hizo bien que se me dañó pero al principio parecía como uy porque no tengo que pasar esto y siempre pasa algo cuando uno viaja pero eso no quiere decir que no debe viajar uno en ciudad de rueda debe viajar pero debe estar con el con sentimiento que hay cosas que se van a generar ok me vienen varias cosas a la mente sé que está teniendo interés en trabajar con las culturas indígenas que habitaron lo que en el pasado se llamaba Boriquén que es Puerto Rico voy a estar pasándole los contactos de un grupo de arqueólogos que están haciendo unas investigaciones actualmente en Puerto Rico está trabajando con unos restos humanos milenarios que se encontraron y también le voy a estar pasando la investigación que fue publicada en un journal de arqueología entonces vamos a ver si se puede hacer algo y si tiene la silla pues se va a poder desplazar a ese lugar sin ningún problema que eso es lo eso es lo eso es lo bonito de esa tecnología también que en este caso no solamente cumple el propósito de ayudar la movilidad y el transporte a lugares que no son tradicional personalmente incluidos dentro de esa dinámica para las personas con discapacidad pero que también en este caso funciona para ir a yacimientos arqueológicos y trabajar y participar en ese proceso investigativo y crear que eso me parece que es muy importante las contribuciones que están haciendo son realmente bastante grandes así que eso eso me parece fenomenal uno no se debe uno no se debe no se debe olvidar de sus puntos de conexión por ejemplo yo creo yo nunca me olvido que el punto de origen de todo este estudio académico de todo este estudio literario de todo este estudio indigenista es la universidad de Washington yo estoy constantemente conectada con ellos esperando un momento cuando les puedo decir oye ya tengo el libro de ya tengo el libro de Jaguar podemos hacer un reading o algo así o podemos hacer una lectura un seminario lo que sea que se les ocurra yo yo me puedo unir lo que sea nunca uno se debe de dar de sus fondos de contacto entonces los puntos de contacto son puntos de divulgar esta información claro por ejemplo por este medio por los otros medios por los artículos por todos los ensayos es algo algo que se debe hablar todo lo que uno es es parte del caquete de lo que uno es solo porque yo soy una persona con discapacidad no quiere decir que no hago algo hago otra cosa más por ejemplo en ciertos momentos en que en que algunas veces que cierto trabajo en que estoy me absorbe demás me absorbe mucho el mucho la mucho el hecho de hacer abogacía de derechos de derechos públicos y derechos educacionales me absorbe pero si tiene que ser porque en cierto momento se habla de los libros en cierto momento se puede hablar de el estudio indigenista en cierto momento todo apoya lo otro entonces una persona es independiente de lo otro yo tengo que presentarme tal y como soy y decir la única cosa que me puede pagar son las actualmente hoy en día son las gradas porque si hay gradas no puede ir a cierto lugar pero eso es algo interesante del iBot también porque el iBot es la única silla que yo conozco de los Estados Unidos que sube las gradas actualmente las sillas de rueda no suben gradas hacen todo lo que uno necesita con el cuerpo pero no ayuda pero no mayormente no ayudan a accesar ciertos lugares inaccesibles en estos momentos hay que lidiar con la inaccesibilidad pero hay que hacerlo porque hay que hacerlo porque entonces como que uno va a trabajar como que uno va a trabajar en hacer todo el gas porque puede ser podcast puede ser youtube puede ser lo que sea pero como va uno a trabajar uno tiene que empezar desde el punto de origen de que uno es como es y hacer todo lo posible después de eso me interesa que hablemos sobre el discrimen porque nosotros conversamos anteriormente y me habías mencionado que el hecho de ser una persona con discapacidad ha hecho que otros académicos o otras personas no se hayan acercado porque asumen que no cuenta con la capacidad de hacer el trabajo que está haciendo así que eso es bien importante que lo toquemos por ejemplo brevemente le cuento que que usualmente gente como en condiciones no habla no pueden verbalizar y el hecho de hablar es un mismo desafío es es el desafío más grande que hay contra mi discapacidad en mi caso es un acto de desafiar las expectativas de la de la comunidad médica clínica de lo que decía esta 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 criatura no va a llevar para nada esta criatura solo va a vivir solo va a existir no va a ser entonces la el prognóstico de mi vida fue muy muy brutalmente básico y el acto de hablar el acto de mover el acto de de o sea yo no puedo subestimar el acto de de actualmente sentarme el acto de sentarme me permite moverme lo cual me permite mover la silla lo cual me permite mover ciertos momentos entonces entonces solo porque uno está en una silla alrededor no solo porque uno tiene una discapacidad y no puede excesarse en el modo usual o o el modo que uno espera o tiene un impedimento de hablar o no hablar bien en cierta lengua o algo si alguien no habla bien si alguien no habla no esté expresando en la forma común uno no uno no debe no debe discriminar pasar en eso que ah la persona no puede porque no no se puede ofrecer de una forma común ahora yo cuando estoy en ámbitos sociales yo tengo que ser bien bien viciosa en meter en internet con personas porque en 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 empezar con decisiones porque la gente se tiene que acostum no se tiene que ah no como digo se tiene que acostumbrar al otro timbre al otro timbre de del habla de que uno posiblemente tiene por ejemplo yo puedo hablar en inglés y español y italianos también o sea pero alguien lo oye diferente porque tengo diferente respiración tengo diferente modulación de de palabra tengo diferente diferente forma de moverme entonces el pueblo mismo cambia la forma de la voz entonces la voz cambia entonces la persona no está no está acostumbrada a eso pero cuando uno se acostumbra ya ya se 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 entiende por ejemplo la primera vez que nos hablamos no fue el evento del café que nos conocimos en el evento del café de de el latino center sí fue por email y usted me escribió eso me pareció bien chévere en que usualmente yo aquí le doy el crédito personal para usted que usted usó una forma común de negocio que es el email que es la mejor forma de hablar con una persona con discapacidad sin saber quién yo era o sea me estaba oyendo me estaba oyendo en la presentación me estaba conociendo académicamente pero usted no sabía la la extensión de la manifestación exacta de mi discapacidad y actualmente no conoce mayor cosa solo conoce la académica la estudiante que está detrás que está expresándose culturalmente expresándose académicamente muy bien por el hecho de tener otros medios de hablar por ejemplo algo que siempre voy a comentar es que es muy es muy ad hoc al tiempo que estamos hablando de un podcast porque el podcast de hoy en día aunque no tenga traducción aunque no tenga subtítulos el hecho de hablar en audio a otros le hace accesible el contenido que actualmente a veces no pueden leer físicamente que se trata ver las notas en la descripción ver oír la conversación completa hablar en cierto modo pausar cambiar editar también parar en cierto momento y reflexionar pensar accesar en cierto momento pero en este en el acto de comunicarse conmigo usted buscó la forma profesional usted buscó la forma muy ad hoc a lo que es la cultura nuestra que habla mayormente por texto por social media en que nosotros sin tener problemas de comunicación pudimos convocar esta conversación sin problemas de tecnología sin problemas de comunicación desde nuestras casas con nuestra tecnología que tenemos los mismos micrófonos que tenemos la misma la misma tita de computadora diferente computadora la tecnología que se necesita tengo varias cosas que mencionar y gracias por los comentarios que estás haciendo pero la razón por la cual yo me comuniqué por correo electrónico es porque se fue rápido de la actividad si no yo me hubiese acercado como quiera y hubiésemos conversado sí y me cuento rápidamente la razón que me fui es que el mismo día el mismo día usted puede ver el youtube video cuando usted busca cristina porque si puede buscar el video sí el mismo día en el mismo día vete el carro en el mismo momento que yo terminé la charla yo tenía que estar yo tenía que estar en el aire en youtube con la clase cultural del salvador de washington dc ok inmediatamente me tenía que ir a otra charla hablando del libro por eso me fui tan rápido y dije tengo que ir desde aquí no tengo me tiene tengo interés en tal persona que era usted pero no puedo no puedo convocar ni un minuto más porque me tenía que ir porque me tenía que ir para el carro y hacer la reunión desde el carro porque no tenía oportunidad de regresar a la casa antes de la charla terminé la charla del café pues yo yo lo que hice fue que apunté el nombre ok cristina corte después hice una búsqueda vi el correo electrónico escribí otra cosa bien importante que me parece bien importante es sumamente importante que haya mencionado eso el podcast es excelente para personas que como menciona quizás no tienen la habilidad física para poder leer sin embargo también yo estoy produciendo contenido visual por youtube para que puedas no solamente escucharlo sino verlo y también me estoy preocupando por generar transcripciones o sea lo que se llaman los subtítulos para que si usted tiene problemas de no puede escuchar bien tiene problemas de audición pues usted va entonces lo tiene y ahí está la transcripción y lo puede ver eso también es importante para mí o sea este podcast es para todo el mundo independiente de cuál sea qué sé yo sus diferentes capacidades sus diferentes necesidades exacto sí hasta que hasta que le cuento también que hasta el acceso de computadora que yo tengo que las otras personas tienen pues es bien ad hoc a su condición hay ciertas personas que usan múltiples lectores múltiples lectores como yo o la tecnología que les mencioné de y otros pero también hay personas por ejemplo que no no videntes que que usan la computadora pero oralmente entonces la computadora misma le habla y le dicen abre word abre aquí abre allá o mandale un email a tal persona pero ellos no están viendo la pantalla entonces ellos lo que están haciendo es navegando con la audición la audición para para poder accesar entonces cualquier forma que uno pueda accesar uno debe accesar de cualquier forma que pueda yo digo que que la discapacidad no es la limitación en sí sí yo tengo si yo tengo una condición que me nivel independientemente pero me muevo con el ayuda de otros o con la silla de rueda o cuando la silla no puede pues yo me pues yo me proyecto a través de zoom o algo así o hago esto o hago tal caso hago tal cosa entonces yo yo me proyecto de cual forma que sea pero hay ciertas personas que no tienen acceso a la tecnología como tal y en esos casos son son sombras de lo que pudieran hacer porque sombras buenas personas buenas pero son sombras de lo que pudieran hacer porque la potencial el potencial no fue bien bien administrado el potencial no fue no fue no fue apoyado no fue no fue abogado no fue bien bien catifusado por ejemplo hay ciertas personas que el hecho de hablar no es posible ¿so qué usan? usan las máquinas del iPad para que el iPad repita lo que ellos escriben para hablar entonces la tecnología no es no es un device nada más para hacer trabajo para comunicación es un hecho de comunicación y a veces hay que pelear hay que pelear por esas personas porque por ciertas personas porque en la sociedad no se no se entiende que a veces la comunicación por alfa por señas es otra lengua es otra cultura es otra forma de expresar es otra lengua ellos están hablando aunque no no están hablando tipicamente bueno yo tengo el ejemplo perfecto el ejemplo perfecto en este caso sería Stephen Hawking Stephen Hawking el físicista no hablaba el físico sí no habla no hablaba cuando él estaba trabajando y tenía la condición de ALS que la condición más fuerte dentro de la comunidad de nosotros que la comunidad que es que lentamente va comprimiendo el cuerpo lentamente va va atrasando el cuerpo lentamente va comiéndose literalmente comiéndose la habilidad de una persona de hablar de comunicar de hacer cosas de mover de mover ciertos movimientos de hacer movimientos independientes literalmente todo lo que tenía todo lo que tenía era el acto de mover el dedo y cuando eso se fue también que eventualmente se fue era mover un cachete con una camarita con una camarita que estaba en el antiojo de él sobre esa camarita le pudo leer los comandos del cuerpo para poder escribir lo que él tenía que decir y él apareció él apareció haciendo lecturers haciendo seminarios haciendo actuaciones por ejemplo en Star Trek si usted busca Star Trek ahí está está haciendo una actuación bien breve pero está haciendo una actuación haciendo el mismo pero las actuaciones las referencias de televisión él las hacía porque tenía la computadora ahí en la en la silla ahí puesta en la silla que le comunicaba que le hablaba como solo mover el cachete así el cachete el cachete por ejemplo hay ciertos momentos movimientos hay ciertos hay ciertas cosas que uno tiene que sacarlas para saber cómo comunicarse cualquier forma que sea posible ok hay algo bien importante que quiero que toquemos generalmente las personas sin discapacidad y vamos a hacer esta aclaración también la discapacidad es siempre una posibilidad en la vida de todo ser humano eso es otra cosa que aquí hay que mencionar que usted no necesariamente tenga una discapacidad ahora no significa que en un futuro lo pueda tener y también hay que clarificar que la discapacidad se manifiesta de diferentes formas puede ser desde una enfermedad como la que está mencionando pero puede ser también la inhabilidad de mover las extremidades o una discapacidad que por ejemplo no escuchar o no ver el rango de discapacidad es bien variado pero usualmente las personas que no tienen discapacidades suelen acercarse a aquellas personas que si las tienen desde una actitud de lástima que nos puede decir sobre eso la actitud una vez esto es muy delicado porque en inglés tenemos en en los Estados Unidos y en Europa tenemos una actitud más más de abogado más de abogadoras en cambio en ciertas culturas en ciertas culturas todavía tenemos la cultura de la lástima que es la cultura de dar el bien para que se mejore dar ciertos dar cierto dinero para que se mejore los teletones como actualmente se hacía en el pasado también los teletones de Jerry Seinfeld por ejemplo hay cierta actitud de lástima en ciertas culturas que la cultura de lástima no es nada más que decir tengo miedo y no sé cómo actuar entonces en vez de actuar como en vez de actuar como lástima deben decir mira quiero quiero hablarte pero no sé cómo hablar no sé cómo comunicarme porque tengo miedo si uno admite que tiene miedo si uno admite que que no sabe es mejor que decir ay que lo siento que esta situación que valiente eres por hacer esto que valiente perdón por la por la brutalidad del asunto pero que que valentía ni que nada yo yo y otra gente hemos tenido que lidiar con el cuerpo que tenemos porque no tenemos otra opción a veces hay días que decimos no quiero estar lidiando con esto hoy quiero quiero simplemente estar estar tomándome un break estar tomándome un día de relax de no hacer nada de no trabajar y hay ciertos días que por ejemplo ayer que yo dije yo literalmente por por prepararme para hoy no quiero hacer no quiero hacer nada que tiene que ver con inglés no quiero hacer nada que tiene que ver con mi historia porque si hago algo me voy a me voy a llenar llenar de ideas y quiero que salga naturalmente así como está y así como está saliendo hoy no quiero salir bien con ideas de tocar ciertos puntos yo sé que lo vamos a hacer bien y lo estamos haciendo bien sí estamos tomando cada tópico que nos toca yo dije no quiero hacer nada voy no quiero hacer nada histórico voy a trabajar en todo lo que necesito pero voy a trabajar light para estar listo para mañana para estar listo para mañana y darle al 100% de esto hay cierto día que yo tengo que reñar que ok hoy va a ser un día de la familia que que cosas que cosas vamos a hacer afuera que tengo que tengo que listarme para asegurarme que la silla no me pone y asegurarme para que esta silla no se me queje de por qué te saliste de tal forma por qué te moviste de tal forma porque la silla misma se queja de cierto movimiento que yo hago de mover la silla en ciertos lugares entonces me pita me pone alertas no debo a moverte en este hábito porque no tengo esto no tengo la conexión electrónica tal cosa la batería está bueno cualquier cosa que pueda pasar suave digo yo tengo que listarme para salir listarme para preparar tengo que listarme para ciertas cosas hoy para hacer esto tenía que listarme para o sea levantarme normalmente pero tenía que listar la cámara tenía que listar aquí tenía que preparar preparar el el ipad que tengo aquí en caso que había algo un resource que tenía que mencionar lo tengo listo aquí lo tengo listo la cámara está bien el año está bien tenía que prepararme o sea el hecho de prepararse para un día normal con una silla no quiere decir que no tiene que preparar para cosas que no son no son esperadas tiene que preparar en caso que la silla se dañe o se queje o algo le pase y que vaya a hacer en ese caso no voy a dejar que por ejemplo mis mis sobrinos mis sobrinos que le gusta andar afuera yo tengo que tener cuidado andar afuera porque hay cierto que no puede manejar que no puede manejar so tengo que tengo que listarme para eso tengo que alistarme que la silla está bien que las ruedas están bien que dependen de cosas entonces no quiero decir que es una vida complicada no es una vida complicada simplemente es otra vida con otra rutina que todo el mundo tiene su rutina que uno tiene que prepararse para hacer ciertas cosas que alguien en sí de verdad no se tiene que preocupar por ejemplo cómo subir a un bus cómo ir con el carro cómo asegurar que el carro que lo que está bien en el carro que no me que no me muevo que está bien puesto que la silla no se debe que hay ciertas cosas que yo tenía que listar para hacer ciertas actividades que que no se me quejaban que no se molestaban las sillas para ciertas cosas hay que hay que prepararse pero no hay que ay tengo que hacer tengo que hacer lo otro no no es algo del otro mundo es así como cuando se le falla la pregunta de oro ya tiene que hacerle de nuevo así así es prepararse para todo para estar listo para todo ok algo bien importante que me gustaría mencionar antes de ir terminando el episodio que ha estado muy bueno y bien iluminador y me gusta porque ha traído unas perspectivas que hasta ahora no han sido discutidas en el podcast anteriormente me mencionaba que hubo un periodo en el que no le daba vergüenza salir en imágenes con la silla de rueda o ese tipo de cosas ¿qué mensaje tiene para otras personas con discapacidad que se sienten inseguras porque tienen una discapacidad? bueno les cuento rápidamente que esa fecha que está hablaba es una pena psicológica en que siempre uno lo pasa pero antes de entender eso del activismo social eso de social media social media blogging de poner fotos de andar en social media de andar trabajando de andar trabajando así yo no me tomaban fotos que mostraron la silla de rueda completa yo siempre tomaba fotos así así pecho para arriba no silla completa ahora en este momento de vida social que estamos viviendo vida activa que estamos haciendo toda la comunidad alrededor del mundo creo se está dando esta actitud de mostrar todo lo que uno es literalmente por ejemplo mostrar toda la silla o sea el acto de mostrar la silla el acto de mostrar el acto de mostrar ciertos ciertos devices que uno usa como por ejemplo un trailer para leer o algo así o una mesita para leer qué está en la silla antes esas fotos eran privadas ahora esas fotos son públicas porque es una forma que yo trabajo y yo como una académica como alguien que tiene que como alguien que tiene que estar vigente estudiando el indigenismo y estar trabajando intelectualmente yo tengo que mostrar todo lo que tengo porque entonces cómo que uno cómo que uno se va a enterar que uno tiene una capacidad pero puede entrar tal y cual y tiene que tiene que ver tiene que verse tiene que mostrarse profesionalmente y esa es parte de mostrarse profesionalmente ahora para todo el mundo para todo el mundo que está escuchando que posiblemente tiene una discapacidad aquí o en cierta parte del mundo les les digo la discapacidad no es no es el final de una vida no es el final de la historia de uno es simplemente otro capítulo si le toca este capítulo pues le tocó y tiene que acostumbrarse tiene que tiene que prepararse para hacer ciertas cosas tiene que tener los servicios correctos eso tiene que hacerlo pero tiene que hacerlo en una forma que aboba porque por lo que necesita uno pero que no se limite por los servicios que uno tiene ¿a qué me refiero con eso? me refiero fácilmente que uno se puede quedar con con las ayudas que uno le da pero si uno se queda con las ayudas no va a salir del mismo de lo que está entonces tiene que usar las ayudas estratégicamente para vivir la vida que uno quiere no vivir la vida que uno cree que le toca porque hay ciertas limitaciones que el mundo le va a poner que usted no se tiene que poner honestamente le digo hay ciertos momentos en mi vida que menos esperaba que alguien me decir no tú no me voy por esto pues mira que yo lo voy a hacer de tal forma de cualquier de cualquier forma que yo que yo pueda voy a hacerlo o sea voy a hacerlo y no tiene que ver con la discapacidad particular que uno tiene tiene que ver con trabajar con lo que uno tiene y con lo que uno no tiene pero no enfocarse en lo que uno no tiene enfocarse en lo que todavía tiene what's left what's left over como en inglés por ejemplo si uno no tiene la vista tiene los oídos tiene tiene la habilidad de oír si no tiene la habilidad de oír tiene la vista tiene tiene la tiene la combinación si uno no puede comunicarse pues que se comunica por texto todo el mundo usa texto si uno no tiene la habilidad de fácilmente movilizarse que uno busca una forma de aquí tiene una cierta red y esto lo estoy diciendo esto lo estoy diciendo una persona que tiene acceso a todo eso pero yo sé que hay ciertas partes del mundo que no tienen acceso a ciertas cosas pero a veces ciertas cosas uno tiene que buscar donde encontrar y si uno no tiene acceso pues creerlo para uno mismo hay ciertas sillas de red en otra parte del mundo que uno que uno va a decir ¿cómo hizo esa persona creando su silla de red hay ciertas personas que necesitan crear su silla de red porque no hay recursos para tenerla entonces hay ciertos momentos que una persona tiene que hacer una silla de madera y ponerle una batería o algo así o lo que sea o comunicarse con un tablero comunicarse con lo que sea la forma que uno se comunica la forma que uno se trate la forma que uno se ve no empieza con la discapacidad el mundo debe de ver con discapacidad pero todo tiene que ver así usted no se tiene que ver eso usted se tiene que ver tan como es pero también ver el potencial que hay una persona que ya que estuvo que estuvo sin discapacidad pero ahora sos la misma persona que siempre fuiste solo en diferente cuerpo no solo en diferente cuerpo excelente a mí ciertamente concuerdo con todo lo que está mencionando y también añado no tener una discapacidad no significa que usted no cuenta con unas limitaciones eso también es bien importante aclararlo y de nuevo que usted no tenga una discapacidad ahora no significa que en un futuro no la pueda tener hay que ser bien empático y no se puede uno estar acercando a personas con discapacidad con una actitud de pena porque eso eso es como que humillar y eso es tener una actitud superior así que yo por lo general siempre que lidio con todo tipo de personas yo los trato como mis semejantes no no hay ningún tipo de actitud de tú eres menos a mí o algo así porque realmente eso no es la actitud correcta para comunicarnos en este mundo nuevamente cristinacortesauthor.com para las personas interesadas en adquirir los trabajos y estar al tanto de las próximas actividades excelente bueno muchísimas gracias cristina cortes por haber participado en este episodio de chipial algo histórico muchas gracias por tenerme y espero estar aquí de vuelta en el futuro y siempre para todo lo que necesite para algo que necesite yo estoy bueno seguiremos en contacto seguro que sí definitivamente bueno y voy a estar próximamente enviando la información que mencione y nada muchísimas gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición del chipial algo histórico hasta la próxima no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.